¡Bienvenido! Este es el momento de comenzar un nuevo camino Solo cambia tu punto de vista Es hora de que empieces a hacer historia Tu historia No te dejes llevar, no mides para atrás Acompañanos en esta travesía Porque cada viaje tiene un principio y un final Y en el medio un sinfín de anécdotas Memorias y experiencias para apuntar Notas, entrevistas, música, fotografías, reportes Y mucho más en este programa Adentrate a este universo de imágenes y sonidos Dejate sorprender Acomodate en tu lugar que ya empieza la aventura A través del objetivo de Terra Nova Te voy a hacer una pregunta ¿Sabes qué le hago siempre a la gente que voy encontrando en el camino? Y bueno, cada uno me da una respuesta diferente Digamos, justamente porque cada uno tiene su vida Por eso la pregunta es por ese lado ¿Qué es la vida para vos? ¿Qué sentido tiene la vida? Uff, mirá Así como de... Yo siento que es como una peli Que estamos en una película Y que vos te podés sentar en el lugar del protagonista Y hacer lo que tiene que suceder en la película O te podés sentar en la silla del director y decir Bueno, soy el protagonista y al mismo tiempo soy el director ¿Hacia dónde quiero que vaya el protagonista? Ajá ¿Cómo quiero que se relacione con los actores de reparto? Bien, hay la diferencia, claro, el director con el actor El actor es como... Hay un director que va dirigiendo de cómo hace ese actor O, bueno, a veces vos sos el actor y el director... Claro, si te pones en la situación del protagonista de la película Sí Separado del director Es una mera víctima Claro Una mera víctima de todo lo que sucede Entonces lo transita sin nunca entender Él cumple una orden, por decir Sí, tal cual Yo creo que, bueno, que... Ojo, sin desmerecer el trabajo de actor No quiero decir... Todo lo contrario, porque es una interpretación del actor Digamos, sacando de su lado, pero hablando de la vida en sí Es que también yo, en este momento, soy el protagonista de mi película Y cumple una orden, la verdad Es que transito lo que me toque cada día Pero cada tanto me pongo en la posición del director Y digo cada tanto porque en el día a día a veces nos olvidamos De que somos el director de nuestra propia peli Sí Y bueno, esos son los momentos por ahí en los que uno elige cómo la quiere vivir Pero creo que la vida pasa por ahí Para mí es como una peli Bien, bien Podría ser un sueño Bien, no, no, bueno, pero aparte muchas veces hablo con personas que me dicen Hoy pienso eso, no sé, mañana pensaré otra cosa Pero me parece que es muy valedero Yo lo veo, o sea, me meto en tu razonamiento Y totalmente, totalmente Se puede pensar tranquilamente como una película Donde uno es el director, el actor O a veces termina siendo el actor de reparto No, es que también tenemos que darnos cuenta que en la película de los demás Sí Somos actores de reparto Bien Podemos tener una entrada en la peli del otro Modificar una escena pero es la peli del otro Bien, bien Entonces podemos ser un personaje que agregue algo lindo Bien, bien Eso me encanta Creo que es una posibilidad Pero nunca olvidándonos de que la peli del otro no tiene que ser como la nuestra Que nuestra peli Claro Hay un solo camarógrafo y un solo coso que sos vos Y un solo punto de vista que es de los dos que vos tenés solamente Entonces Y va cambiando La verdad que escena tras escena te encontrás un desafío Te encontrás una escena Hay escenas más relajadas La verdad que hay escenas más relajadas Qué sé yo Bueno, me encantó Una pregunta más te voy a hacer y con esto te voy a dejar por hoy Porque no sabemos si la vida nos va a cruzar nuevamente ¿Qué hacés cuando vos tenés un problema? ¿Cómo lo enfrentás? ¿Tenés alguna clave? ¿Tenés algo que vos digas? Bueno, a mí me sirve cada vez que tengo un problema Hago esto, resuelvo otra forma ¿O qué consejo me podrías decir a mí, por ejemplo, cuando tengo un problema? ¿Cómo enfrentarlo? Uf, bueno Depende mucho de la perspectiva que tengamos del problema Si yo tengo un problema que tiene que ver con algo periférico Y no lo interiorizo como mi problema Entonces no es mi problema Poder analizar Pero para tener ese análisis crítico Por ahí uno tenga que estar tranquilo Creo que una forma de resolver ¿Por ejemplo? No, y por ejemplo Si mi problema es el presidente O el expresidente O el próximo presidente Si yo tengo la capacidad de respirar y entender Que en realidad no hay tal problema en la periferia Sino que yo elegí interiorizar ese problema Bien Por lo general, lo natural Es un estado de salud, de calma, de quietud Que no tiene problemas Los problemas van apareciendo Pero no necesariamente nos pertenecen Bien Cuando yo identifico un problema Trato de no interiorizarlo Pero muchas veces puede ser que Que hayan problemas que partan de mí Bien Si yo soy el que está generando el problema También creo que la respiración lleva al análisis crítico Y ese análisis crítico hace que Que uno me ilumine y lo pueda resolver Bueno, y por ejemplo No sé Se cayó la puerta No, te pongo uno concreto A ver Ela Sí Ela menos 5 grados y se me rompe un caño Bien ¿Ese es un problema? Bueno, sí Sí Si no lo resuelvo La verdad es que me tengo que subir al tanque Con una manguera a llenarlo Porque el caño está roto Bien Eso te estoy hablando de un problema Real Me pasó hace un mes Bien Estoy subiendo con la manguera al tanque Que son 7 metros de altura Y entonces empiezo a ver que no estoy cómodo resolviéndolo provisoriamente Sí En una de esas Se me cae la tapa del tanque Y me rompe un vidrio del termotanque solar Bien Entonces Claro ¿Cuál es el problema? El problema es que se me cayó la tapa O que antes se me rompió el caño O ¿Dónde empieza el problema? ¿Cuál? Bueno La realidad es que está todo a resolver por mí Sí Si yo voy Lo resuelvo Deja de ser un problema Se convierte automáticamente en un aprendizaje Sería un problema Si yo todavía me estuviera quejando Bien Y yo lo pudiera resolver Entonces Para resumirlo ¿Cómo enfrentas entonces el problema? Si tiene solución no es problema Y si no tiene solución no es problema El viejo dicho Claro Si el problema no tiene solución no es problema La verdad es que hace tiempo que no me enfoco en los problemas Bien Es un... Ah Sí Y también la realidad es que en el problema está la solución Porque también se manifiestan los problemas cuando estamos para eso Para incomodarnos Para que hagamos el salto Para que nos cambiemos a una maceta más grande Claro Bien 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 Me gustó mucho Tiraste varios conceptos Me gustaron mucho Creo que A ver Posiblemente no es la respuesta que uno espera de que sea el 1 más 1 o 2 Pero eso es justamente lo bueno Pocho Te voy a dejar de molestar Espero que la vida nos cruce nuevamente Porque me quedaron muchas dudas Sobre todo de la construcción Y volviendo Bueno Voy a tener que pasar de nuevo Creo que dejo acá Más que un conocido ahora Un amigo del camino Entonces Por lo pronto Te voy a saludar Voy a seguir mi camino Te voy a dejar de seguir con lo tuyo Y Ojalá que los caminos restos se crujen Te voy a dejar de seguir con lo tuyo Te voy a dejar de seguir con lo tuyo Te voy a dejar de seguir con lo tuyo